hola continuamos entonces ahora vamos a incorporar aceleración a nuestra situación para ello empecemos por el sistema lineal entonces cogemos por acá miren aquí el mouse una fuerza y se la colocamos a nuestro objeto sólo que ya sé que el valor que tengo que escoger tiene que ser muy pequeño y también le voy a colocar una fuerza a la esfera grande al disco para que acelere pero sólo que esta fuerza no sería una fuerza lineal como en este caso de acá sino que sería una fuerza rotacional angular como decimos entonces eso aquí miren el mouse las tengo en esta parte de aquí y la atache por acá ok el valor de ese está bien de un newton metro y observemos lo que pasa adelante observen primero especialmente la pelotita azul luego veremos la amarilla mucha atención a la pelotita se nota que está acelerando la su velocidad incrementa 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 ok ahora especial atención para el disco o amarillo también bien bien ahí hemos visto una vez más observen el que quieran entonces vamos a hacer nuestros análisis entonces vamos a trabajar con la aceleración en primer lugar quizás voy a tomar nota acá en él en nuestra tabla se trataría de una aceleración cuál es su equivalente en la rotación pues de entrada sólo sabré decirles que le vamos a hacer representar por la letra griega alfa para seguir con la el patrón de la nomenclatura vaya x teta de omega alfa ok y eso sería pues la aceleración angular la aceleración angular le llamaría ok y sería nuestra tercera regla nuestra tercera regla ya quiere decir que la aceleración su análogo en el movimiento rotacional es la aceleración la aceleración angular y hagamos un poco de cálculos por aquí bueno primer lugar como podríamos hacer se acuerdan ustedes se acuerdan ustedes cómo se calcula el la aceleración en el movimiento lineal pues por si sí o por si no aceleración es igual al cociente de dividir el cambio de velocidad ese no me lo corrigió y está bien feo el cambio de velocidad lineal dividido entre el tiempo tomado ok ese es la aceleración en el movimiento lineal van a ver cómo hacemos magia empezando a utilizar ya nuestro principio de analogías cómo calcularían ahora ustedes la aceleración angular alfa es igual a qué verdad que sería también un cociente pues procedamos el cociente de qué que iría en el numerador traten de de adivinar utilizando las analogías es claro que sería también un delta solo que no sería un cambio de v lineal sino que de omega porque omega es el análogo es el análogo de v y a es el análogo de alfa de acuerdo vale entonces por eso dijimos alfa es igual a delta omega y del tiempo qué creen bueno me adelanto a decirles que el tiempo no se traduce ese queda igualito no se les olvida el tiempo no hay necesidad de traducir ok entonces ese es el concepto de aceleración y lo que viene no me voy a complicar haciendo deducciones como las hicimos en el movimiento lineal sino que me voy a aprovechar del principio de analogías para de una sola vez venir y ponerlo acá en la mesa de laboratorio o tapete como yo le llamo ok entonces observen por favor no me gusta esa línea fea así vale voy a poner por este lado las ecuaciones por el lado izquierdo voy a poner para seguir la secuencia las ecuaciones de movimiento lineal que esa ya las conocemos recuerden ustedes esto ve velocidad final ops perdón es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo ok luego teníamos posición final menos posición inicial es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo elevado al cuadrado y finalmente velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más más dos veces aceleración por x menos x o y ahí me alcanzo a cabeza va entonces espero recuerden esas esas formulitas digamos y ahora vamos a ver si podemos nosotros utilizando el principio de analogías colocar nuestras fórmulas pero para el movimiento rotacional lo que quiero muy atentos por favor hagan este ejercicio de concentración lo que quiero es tener un set de fórmulas también tres fórmulas para el movimiento rotacional fíjense que estas primeras fórmulas que tenemos por acá estas de acá me involucran a estas variables de acá posición velocidad y aceleración ok entonces yo quisiera que estos estos parámetros ahora de la derecha acá estos de acá mezclarlos en un set de fórmulas equivalente a este obviamente estaríamos hablando de un movimiento rotacional ok entonces ahí necesito que me ayuden ok por favor vaya ahí tenemos la regla de analogía y acá vamos a poner nuestro set de fórmulas vamos a ver la primera vamos paso a paso si quieren primero estas van en ah la voy a poner en gris aunque aquí ya olvidé ponerlas en azul eso lo podemos arreglar perfecto perfecto que pongo en vez de eso eso es velocidad lineal final ok velocidad lineal final aquí es lógico que tengo que poner velocidad angular final sin subíndice quiere decir final es igual a ay no me gusta perdón que me está fallando el el handwriting ching vale velocidad decía velocidad ya no ya no ya no ya se enloqueció eso vale hay después por hijo esa que se perdió velocidad angular final es igual es igual a velocidad angular inicial más que seguiría que seguiría velocidad inicial más aceleración por tiempo pero para nosotros aceleración sería aceleración angular y el tiempo ya recuerden no se traduce ok vean entonces por favor noten mucho la relación entre la primera fórmula de la izquierda y esta fórmula que acabo de poner acá ok entonces vamos vamos con la siguiente posición final menos posición inicial cuál de estas tres variables he de utilizar ok cuál de esas tres la posición es la primera esta de acá parece entonces sería posición voy a ampliar y no voy a dejar que me ayude final menos posición angular inicial es igual a vamos a ver posición final menos posición es igual a velocidad inicial por tiempo ok sería velocidad pero angular inicial por tiempo más se recuerdan por acá un medio de aceleración por tiempo al cuadrado ok entonces sería un medio eso no se traduce verdad y la aceleración si ya no es aceleración lineal sino que aceleración angular por el tiempo que no hay necesidad de traducirlo no se puede al cuadrado ok y ahí tenemos ya nuestra segunda fórmula traten por favor de observar comparar esta con esta de acá si bien entonces traten de hacer la tercera ustedes yo lo que voy a hacer mientras tanto por favor traten de hacerlo ustedes yo le voy a dar colores a la mía la tercera la tercera la tercera la tercera Gracias. Bueno, ahí reparé la mía. Espero que mientras yo hice eso, ustedes hayan resuelto. Entonces, esperaría que les quedó así. Miren, velocidad final al cuadrado, el miembro de la izquierda, siempre en color mostaza, velocidad final al cuadrado. Es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por, fíjense, recordando por acá, sería X menos XO. En el caso del movimiento angular, X está expresada como Teta, ¿verdad? Ese es su análogo. X menos XO. Entonces, aquí yo tendría que poner Teta menos TetaO. Ok. Y ahí está el punto. Bien, entonces quisiera que observen. Ahí tenemos nuestras fórmulas para trabajar. Bien, les voy a poner por ahí un video que he encontrado en internet que me parece muy bien, muy didáctico, suficiente para lo que nosotros queremos. Donde se explica, se reexplica algo de lo que aquí yo he dicho y se hace un primer ejercicio. Muchas gracias y seguiremos acá. Por favor, denle seguimiento a la lección. Ya vieron ustedes de que estamos tratando de que lo que expresamos en la lección sea un poco similar a lo que estamos evaluando. Ok.